Lo que podemos hacer como gobiernos es apoyar a nuestros micro, medianos, pequeños empresarios, que es la mejor apuesta que podamos hacer por un desarrollo económico más justo, más equitativo, más equilibrado, en un sector en donde la derrama económica es más pareja y por supuesto en donde también hay los salarios mejor pagados, los esfuerzos más originales, más creativos, en donde hay incluso la mayor pasión, como la que le hemos visto a la señora López Gutiérrez con granolitas, que cuando piensen en granol, deben pensar en granolitas, acuérdense de eso.